La comunicación no verbal y específicamente el lenguaje corporal juegan un papel muy importante al hablar en público. Por eso hoy te quiero dar tres tips de lenguaje corporal que te van a ayudar muchísimo. Yo soy Claudia Orozco, soy consultora en imagen y empiezo por decirte que la postura es uno de los elementos más importantes si no es que el más importante del lenguaje corporal y por eso tienes que cuidarla muchísimo cuando te presentes frente a un público ya sea presencial o un público virtual. Una postura erguida siempre va a ser mejor porque esta va a proyectar más éxito, va a proyectar una mejor imagen profesional y la gente te va a percibir muy muy bien. El segundo consejo es la sonrisa. La sonrisa además de que te sirve para dominar los nervios al hablar en público también te sirve para generar empatía con tu público. Si tú sonríes, la gente te va a devolver la sonrisa y eso te va a permitir expresarte con mayor confianza, con mayor seguridad, vas a estar generando empatía y esto resulta ser algo muy muy positivo cuando te diriges a tu público. Y el tercer consejo es acerca de las manos, los ademanes. Normalmente a la gente le cuesta trabajo controlar sus manos y esto se debe a los nervios al hablar en público, a esta sensación, a esta ansiedad. Eso es normal, sin embargo hay que evitarlo porque puede distraer a tu público y lo mejor es que lo hagas consciente y una vez que lo haces consciente solamente deja que tus manos caigan a los costados. Verás que poco a poco se te va a ir haciendo costumbre y los ademanes los vas a utilizar únicamente para reforzar tu palabra y no para distraer a tu público. Estos son tres consejos muy valiosos, espero que te sirvan mucho. Los puedes empezar a aplicar ya sea para hablar frente a un público presencial o para dirigirte a una cámara. Yo soy Claudia Orozco, soy consultora en imagen y nos vemos muy pronto en un video nuevo.